¿Qué es Metal Gear Solid? Metal Gear Solid es un videojuego de acción y aventura del año 1998 desarrollado por Konami Computer Entertainment para la consola PlayStation y al parecer Oscar Isaac sería Solid Snake, su personaje principal. Este proyecto lleva en mente hace ya varios años, ya lo que les había dicho anteriormente, y Roberts siempre ha pensado que Isaac sería perfecto para el papel, mis chiquilines. Y siguiendo por acá, el director compartió un Photoshop de Isaac como el personaje creado por el artista Vogue Logic y al parecer el equipo de Metal Gear Solid todavía estaría buscando una historia y la película todavía estaría en desarrollo. Queda esperar si este proyecto se va a dar y si se da, funciona, pero al parecer sí puede funcionar porque el director de Kong, La Isla Calavera y que quiere dirigir esta película, es muy amigo de Kojima, el creador del videojuego. Y al parecer él vio el concepto que tenía en mente el director y le gustó muchísimo, él quiere que él haga el videojuego, mis chiquilines. Aquí los vemos juntos. El director es el de Chibera, el que se hace así todas las mañanas. Y pues el creador del videojuego es el que está ahí todo izquierdo, sería eso. ¿Po derecho? Bueno, ese. Mi ubicación es un poco rara, pero la idea, mis chicos, es que con el tiempo pues se haga esta película basada en este videojuego, pues que se dice que se puede sacar mucha historia, porque el videojuego tiene para dónde, de dónde, de dónde agarrarse, de dónde tomarse, tiene bastante historia. Yo nunca he jugado al videojuego, pero pues ustedes saben que las adaptaciones normalmente de videojuegos, de libros o lo que sea, pues casi siempre no salen bien. Entonces, pues vamos a ver qué sucede con, con esta película sí se da y pues el señor, el señor, este, Jordan termina haciendo esta película, mis chiquilines. ¿Ustedes les parece bien o no les parece bien? Ya Verónica dijo de entrada que no. Bueno, y como les decía, Marvel hará un sub-reboot después de Secret War, trayendo a personajes queridos y dejando de lado lo que no funcionó. Vale, pues bien cuidado, mis chicos. Marvel Studios ha tenido muchos inconvenientes, eso ya lo sabemos con las últimas películas que han hecho y las series de Disney Plus que han sido una cosa terrible. Yo la semana pasada, no recuerdo muy bien si fue la pasada o la antepasada que les había comentado, porque es que estas series de Disney Plus no funcionan, porque este, como que intentaron utilizar la misma estrategia en las películas dentro de las series y terminó fue generando un caos total dentro de toda la narrativa y las historias del universo cinematográfico de Marvel y muchas de las series no funcionaron y lo que hicieron fue gastar más dinero, más dinero, más dinero del que se debía y no se recaudó lo necesario. Entonces, a raíz de esto, lo que llevó a, a raíz de todo esto, llevó a Kevin Feige a pensar en un reinicio del universo Marvel. En el mundo de los cómics, ¿cierto? Es muy común que estos reinicios se den, ya que el momento de ver todas las historias y personajes, cuando se salen de las manos, la manera de arreglar el enredo es reiniciando absolutamente todo esto. Yo no lo sabía, esto me lo explicaron por ahí en algún momento y me pareció interesante porque, claro, llega un punto en el que todas las historias se enredan tanto que tiene que reiniciar, apague y apague y vámonos, hacemos otras historias y reiniciamos absolutamente todo, que esto fue lo que pasó con Crisis en Tierras Infinitas. Verónica, tú que estás más empapada del tema, con el tema de DC Comics, que también en su momento, pues, cuando vieron que ya todo estaba muy enredado, pues, decidieron hacer un reinicio. Esto sucede mucho en los cómics y, pues, Kevin Feige también, obviamente, lo quiere implementar en el universo cinematográfico de Marvel, mis chiquilines. Entonces, como les decía, esta misma estrategia quiere ser usada por el director de Marvel, quien comentó que la idea es traer actores nuevos para los personajes de Iron Man y de Capitán América como reemplazo de esos personajes que se despidieron en Endgame, pero conservar los productos o personajes que sí han funcionado y a los que la gente le tiene cariño. La alerta se prendió después de ver los fracasos de taquilla del año 2023 en películas como Atman and the Wax Quantumania, entre otras, siendo Guardianes de la Galaxia la única película que funcionó en taquilla, mis chiquilines. Entonces, claro, se le prendió el foco, se le prendió la alerta, más que el foco, se le prendió la alerta que Kevin Feige dijo, algo estamos haciendo mal, creo que la estamos embarrando y necesitamos reiniciar todo esto o hacer un reinicio muy suavecito de ir quitando personajes que no funcionan y dejarlos que sí para que la gente pues siga tal vez como muy enganchada. Recordemos que pues Guardianes de la Galaxia efectivamente fue una de las películas que más funcionó este año, pero yo creo que ni eso salvaría todas las pérdidas que generó Disney durante el año. Lo mismo que pasa con Warner, que todas sus películas de superhéroes fueron un fiasco y pues supuestamente la que fue un éxito total, que en este caso fue Barbie, tampoco creo que haya salvado todos los fracasos de la compañía. Entonces, desafortunadamente son muy pocas las películas, son muchas las películas pero muy pocas, contadas con los dedos de la mano, las que definitivamente funcionan en taquilla y la gente termina aceptando y termina pues tomándole cariño y diciendo si esta película definitivamente salí contento de la sala de cine. Entonces, ahí tenemos, mis chicos, este reinicio suavecito se va a dar a raíz de obviamente todos estos fracasos y de esa reinvención que está haciendo en este momento Kevin Feagy al darse cuenta que no están funcionando sus productos y que la gente los está rechazando, mis chiquilines. Ahí tenemos, ahí tenemos, ¿listo? Y esta noticia, chicos, es acerca de la querida bruja Escarlata. Según el libro de Marvel, Wanda sí murió en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. El universo Marvel está desarrollando la saga del multiverso, ¿cierto? Eso ya pues lo hemos venido hablando hace semanas. En ellas se unen las distintas líneas temporales hasta converger en Avengers, The King Dynasty y Avengers Secret Wars. Una de las películas que expandió este concepto fue Doctor Strange 2 o Doctor Strange en el multiverso de la locura, donde vemos que la bruja Escarlata queda bajo una montaña dejando al aire si está viva o muerta. Mucha gente dijo, si no hay cuerpo, no hay muerto, ¿sí? O sea, ella está viva y todo el... Yo creo que todos queremos que esté viva porque es un personaje que queremos mucho, aparte que a mí Elizabeth Dolce me cae bien, chévere. Pero pues eso es lo que dice el libro, yo no sé. Después de años de teorías por parte de los fans, la compañía ha publicado un libro llamado The Marvel Cinematic Universe, An Official Timeline, donde se detalla la estructura cronológica de la franquicia desde el principio a la actualidad. Y en el apartado Doctor Strange se revela el destino de Wanda diciendo lo siguiente. Ponga pues bien cuidado, chicos. Wanda destruye la montaña de Gundagor y la hace colapsar sobre ella, poniendo fin a dos grandes amenazas para todo el multiverso. Con estas palabras, aunque no se dice explícitamente, Marvel parece confirmar que la bruja Escarlata murió en el desenlace de la película, siendo el Dark Hulk la segunda amenaza. Chicos, yo les pregunto a ustedes y quiero que me contesten en el chat y para los que también después vean este video en diferido y lo vean después ya grabadito y todo, para que me comenten en los comentarios. ¿Ustedes creen que Wanda murió? ¿Les gustaría volverla a ver? ¿Les gustaría ver este personaje de nuevo? A mí personalmente sí me gustaría volver a ver este personaje porque aunque el personaje entró como muy, siendo un personaje como muy secundario, creo que fue tomando fuerza a partir de las siguientes películas y la gente le fue tomando mucho cariño al personaje. Tengo entendido que en los cómics es un personaje bastante importante y fuerte, muy, muy fuerte y pues obviamente aquí también la pudimos ver en WandaVision, que creo que fue donde más pude empatizar con el personaje porque pude entender muchas cosas que pasaban por la mente de Wanda y al hacer parte importante de este universo, creo que a mí me gustaría verla. Primero, pues porque vuelvo y les digo, el personaje me gusta mucho y Elizabeth Olsen lo hace maravilloso. Creo que la actriz también se ha ganado el cariño de los fans, pero el problema aquí, el problema que yo veo, el problema que yo vería sería que Elizabeth Olsen quisiera volver porque yo no sé si ustedes se acuerdan que meses atrás les había contado acá en las noticias que Elizabeth Olsen había dicho que quería como expandirse dentro de su mundo actoral, que quería ser otros personajes, que quería entrar como en otras industrias, como en otras historias, en otros personajes, ta, ta, ta. Recordemos que Elizabeth Olsen se dio a conocer porque antes ella era más como actriz de cine independiente, ella salía mucho en este tipo de películas y pues aquí en el universo Marvel pues demostró su rango actoral, es una excelente actriz. Una de las, de las, de precisamente de las escenas donde yo pude ver que Elizabeth es increíble, que aunque pareciera que no es buena actriz porque pues está en Marvel, sí lo demostró en una escena donde está con Doctor Strange, en Doctor Strange 2, que están como discutiendo los dos y ella le dice que ella quiere ser razonable, pero cuando no la dejan hacer lo que ella quiere ya no es tan razonable, es esa parte, acá precisamente en esta escena me parece que hace un rostro que, que te genera miedo, o sea, ahí dio miedo, dio sustico porque pues ella finalmente es una excelente actriz, así la película haya tenido sus agujerazos de guión y haya tenido como cosas que no cuadraban, como tal, la interpretación de Wanda y obviamente de Elizabeth Olsen y de Benedict Cumberbatch, que son dos grandes intérpretes, pues fue maravillosa y pues aquí pudimos ver el rango actoral también de Elizabeth, pero ya me imagino que ella querrá mirar hacia otros horizontes, tío. Entonces pues vamos a ver qué sucede. ¿Ustedes la quieren volver a ver? Yo sí, yo sí creo que hace parte importante del universo Marvel, de toda la historia del multiverso, porque es una bruja, probablemente la podamos ver, no sé, de pronto sí murió, pero haya otra Wanda por ahí. Ahorita les voy a contar otra noticia que va a tener un spoiler así de grande, chicos, les voy avisando de una vez, porque después no me digan, ¡Ay, Sandy me hizo spoiler! Les voy avisando. Entonces, ¿la quieren volver a ver, mis chicos? Dice el querido Fernando, yo creo que Wanda está más viva que yo ahora, yo también creo eso, Fernando. Dice, dice, dice Silch, creo que Valry Castes, yo también creo. ¡Uy, Lloreda! Miren lo que dice Lloreda, qué interesante. Yo no creo que murió, ese personaje vende muchísimo para Marvel, no va a acabar la gallina de los huevos de oro, así nomás. Yo también creo lo mismo, Lloreda. Yo también pienso lo mismo, es un personaje muy, muy importante en el universo. En este caso, Marvel creo que puede hacer el personaje y los poderes del personaje pueden hacer, crear diversas narrativas que funcionen dentro del universo. Marvel, obviamente, sí se sabe manejar, ¿no? Porque sí se siguen haciendo historias como las de ahora, Pailanders. Dice, 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 Verónica, de ser cierto, ¿qué manera más tonta de matar al personaje totalmente? Sí, o sea, se le cayó encima en unas piedritas y murió. Pero, ay, no, eso no se lo cree nadie. Vuelvo y digo, si no hay cuerpo, no hay muerto. Dice Silch, Disney no le quiere subir el sueldo, por eso también no quiero. Sí, Silch, yo por ahí estuve escuchando que de hecho Chris Evans y Robert Downey Jr. no quisieron esta, o sea, a ellos no les quisieron subir el sueldo. A Chris Evans como que le iban a pagar cualquier cosa y él dijo, no, pero pues como así, ¿sí? Y pues obviamente Robert Downey Jr. ya es un señor, ya tenía bastante fuerza dentro del universo cinematográfico de Marvel y dijeron, no, pero es que, ¿cómo le vamos a subir el sueldo a estos señores? Y por eso decidieron, decidieron, mortitos, mortitos. Listo, mis chiquilines. Bueno, pues ahí tenemos a Wanda. Yo quiero volver a ver a Wanda. Lo que dijo Verónica me parece una manera muy tonta de sacar al personaje. Me parece que esa no es la manera, además con todo el poder que sabemos que tiene Wanda. Los que se leyeron los cómics lo saben más. Y pues en el caso de nosotros que vimos las películas, entendemos que efectivamente si ella tiene un poder bastante descomunal. Decían por ahí que es más poderosa que Capitana Marvel. No sé, no quiero entrar en ese debate, pero bueno, es una, es un, que muy probablemente ya pudo haber derrotado a Thanos en su momento. Entonces creo que sería muy tonto decir que ella murió con unas piedritas que le cayeron encima. Eso es muy tonto. Ella no está muerta, anda de parranda, dicen por ahí. Entonces, mis chicos, ese de Marvel Cinematic Universe no le creo mucho a ese libro. ¡Gracias!